Canal Puebla.com Hace tres meses la Asociación Internacional de Editores y Libreros publicó una lista de las ferias del libro más importantes del mundo y afortunadamente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está entre ellas. Se está celebrando ya en nuestro país la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión como invitado principal o como dedicatoria especial está dedicada a los países europeos. Habrá una importante presencia de escritores austriacos. Habrá por supuesto la presencia de una editorial poblana, una editorial que en los últimos 10 años ha trabajado arduamente para difundir la obra no sólo de los escritores poblanos sino también de jóvenes escritores mexicanos y de otros países. Hablo de ediciones de educación y cultura que dirige el maestro Ricardo Moreno Botello. En esta Feria Internacional habrá una presencia como les decía importante de Austria, autores como Arthur Schnitzler que quizá usted recuerde porque es el autor del cuento en el cual está basada la última película de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados. Un escritor que fue amigo y contemporáneo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y que dejó una gran cantidad de cuentos maravillosos y que desafortunadamente en lengua española conocemos poco. Ojalá que a partir de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara podamos conocer más la obra no sólo de Arthur Schnitzler, gran escritor austríaco, sino de otros escritores austríacos y de otros escritores europeos que estarán presentes en estos días en Guadalajara. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.